Gracias por ver el video 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 Yo me permitiré Y la prueba Gracias por ver el video Y... 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 Pensando que iban a llamar adeptos a Chávez y opositores. Bueno, la respuesta fue absoluta. O sea, 100% de las personas que llamaron, todos estaban a favor. Por ejemplo, estaban muy tristes por lo que estaba pasando. Esto supuso una pequeña crisis en el equipo de la radio. Esta crisis viene dada porque algunos compañeros de trabajo estaban contentos por lo que pasaba y algunos estaban tristes por lo que estaba pasando. No hubiera el caso de decir quiénes, 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 qué bolo y otro bando. Con cierto que eso estaba ahí, se estaba discutiendo internamente. Fue increíble, cuando en medio de esa discusión hicimos una pausa en los pasos informativos cerca de las 11 de la mañana, y justo para discutir, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando uno era partidario de cerrar las llamadas telefónicas, porque era un partidario de no, de dejarla abierta. En medio de esa discusión, por el silencio que tuvimos de cerca de una hora, empezó a llamar gente preocupada por si la ICID o algún cuerpo de seguridad había tomado la radio. Y mucha gente llamando dispuesta a cordonar la radio para protegernos y para que siguieramos haciendo el trabajo que estábamos haciendo. Bueno, la respuesta fue lógica, no está, quédense en su casa, todo está muy bien. Nadie nos ha tomado, nadie nos ha agresado, nadie nos ha llamado siquiera. Y el trabajo se va a seguir haciendo, estamos descansando. Bien, esa respuesta tuvo muchísimas dimensiones. Nos llamaron para ofrecer comida, agua, apoyo de todo tipo. Y la radio se convirtió en un centro de apoyo de llamadas. De gente que llamaba hasta para dar vivas a Chávez o mueras a Catona. Para preguntar por una familia de Caracas. O de Caracas sabía que la cosa había estado fea en la noche anterior. Por muchísimas razones llamaba a la ley. Sí recibí la llamada, y es aquí donde viene el asunto de tramotear a los medios alternativos. Sí recibí la llamada de uno de los padres. Sólo voy a decir que no es padre sabino para que quede claro porque sé que algunos lo conocen acá. Pero sí recibí la llamada de uno de los padres que integran el liderazgo, o integraban para ese momento, porque ya no es el que llamaste aquí. integrado al liderazgo de IFA, Instituto Radio Público Pallarellina. Para ese momento, para decirnos que estábamos haciendo lo incorrecto. Porque lo que estábamos es más mal hecho. Que si querían que cerraran la radio, que por qué ese poco él se abrigan hablando. Yo creo que no había llamado ningún opositor. Va a ser sencillo. Pero que no es posible que... Ya Chávez lo ocupado, afortunadamente. El intermedio de IFA empezaba a su posición política. Y ya dos intermedios no tienen por qué tener tanto espacio en el barrio de la radio. Claro. El teléfono está abierto. Cualquier antintermedio pudo haber llamado a Luis. Y se decidió continuar. Por encima incluso de la presión de este señor. Sí supe luego que los miembros de la coordinación de la radio recibieron muchísimas presiones. Sobre todo de la directiva del canal de Guayama. Por el papel que jugamos ese día. En la otra cosa, justamente en Guayama, por lo menos, era la única persona que estaba transmitiendo información alguna. Y no todos a favor de los momentáneamente despuestos miembros del gobierno. Si no, ahí se escuchó la voz vía contacto nacional del señor Canciller, el ministro de Naciones Exteriores del gobierno de Camona. Rodríguez Iturbe, si no me dijo. Exactamente, el señor Rodríguez Iturbe. Se escucharon voces de ambos lados de ese momento de la historia. Y a pesar de que, bueno, todo el mundo, sobre todo los compositores, dicen que el papel de violencia, puede haber también este pro chavista. Creo que está tan radicalizado, es tan miserable el odio político en este país que ser ecuánime, o tratar de ser ecuánime, porque es una lucha constante, además. Tratar de ser ecuánime es visto por quien no, porque de repente no, no, a figurarles un tan conveniente, es un funcionario de otro lado. Bien. El hecho este le propongo el día 13, en la noche, salir, ya cuando dieron hechos que se habían regresado. Salir a la calle a tomar sonidos de quienes están cerebrados de cerezo de chavos. Le agudo la atención, entre otras cosas, la presencia de la radio en todos los inscritos que se hacían en los casos. El día 13, en la radio del pueblo, escuchen el día 13.1 FM, oigan el 13.1 FM, el día 13.1 FM, con bici, penuple, zapato blanco sobre el bici. Lo que es interesante es que en la parte de la ciudad donde había mucha más gente, y me era difícil pasar con el carro, enseñar el carnet vacado para que viera un camino. Hoy, la gente estaba colaborando con la información, o generar una información distinta a la que se estaba viendo en los medios. Y aquí lo interesante. Los paradigmas alternativos de la comunicación pasan por revertir el proceso de producción informativa. Y aquí lo que pasamos de lo aritónico a lo general, a lo concluyente. Revertir el proceso de producción informativa significa que lejos de fijar temas en quienes manejan una línea editorial, se arrojan los temas de vida editoriales, y sean las comunidades, al fin y al cabo, los protagonistas de la información. Porque buena universidad es una comunidad que protagoniza un medio informativo cuando lo genera. ¿Por qué? Porque un válido, sea por razones malas o buenas, sea por un crimen, sea por el logro del afaltado del retalle, se convierte en protagonista de la información que está generada en ese momento. Que sean ellos los productores del insumo informativo y sus protagonistas. Estamos acostumbrados que el esquema informativo, que está muy americano, por cierto, muy norteamericano, es que los periodistas, sobre todo los marcas, o sea, esas personas que ustedes ven, se estaban un gran mes en un noticiero con un programa de opinión. Vamos a dar algunos ejemplos más a Colombia, a San Miguel Nortón, sean los protagonistas de la información. Su tono de voz, su estilo se vuelve importante dentro de la noticia. Y el hecho pasa hasta el segundo plano. El papel, o sea, la experiencia de la Policía de Día durante esos días demostró que la gente, que la medida que la gente sea protagonista de su información, que produzcan el insumo informativo y que revisen qué es, porque al fin y al cabo, la presión que encieron los libros de la comunidad para que los canales bajaran, los canales de presión privada bajaran, hacen una toma a gente del pueblo que estaba allí pidiendo que se transmitiera la verdad. Eso pasó en la televisión y pasó en TV Boyana. Hasta ahí llegaron los resueltos de Boyana. O sea, puedo, porque estuve allí decir que la toma de Boyana fue, no se volvió con nadie. Nadie entró a romper un vídeo en TV Boyana. Pero estoy allí un buen, buen, buen rato a nacer. ¿Cuál es esto? Bueno, lo único que estaban pidiendo, lo único que estaban haciendo era protagonizar la producción informativa. Estaban supervisando que ellos fueran parte de lo que se transmitía en esa historia. Ese es el principal paradigma de información que debe imponerse en estos eventos días. Y de hecho, es una necesidad que ya está vista en otros países, tanto en el norteamericano como europeo y asiático. Y la experiencia de la radio y la televisión comunitaria está tomando mucho agua en todo el mundo. A pesar de que los intereses son muy fuertes, a pesar de que hay mucho dinero invertido en que eso no funcione, es una necesidad que la gente, independientemente de su tendencia política, está observando. Porque ya nadie puede decidir qué es lo que quiere saber. Y sencillamente tiene un muy estrecho menú informativo y solo hasta ahí llega lo que pasa en el mundo para esas personas. las personas. El 12 y el 12 de abril sirvieron para demostrar que es posible, que es posible romper el menú y el segundo lo va a producir un alternativo. Un nuevo. Para cada comunidad según sus intereses. Gracias. Blocomes de Naciones Sab flipped community. T nessas conferencias de Naciones Sabés y el segundo. Amigos de Naciones Sabés yARK, y denunciamos a Naciones Sabés y las including que observen el compañero que está en la primera fila, quien le va a hacer la señal respectiva, porque es muy incómodo interrumpirlo, pero si nos emocionamos podemos pasar aquí toda la noche. Aunque yo no tengo ningún problema, te adelanto. No sé si de repente hay que tener problemas de movilización. Pero ahora continuamos el orden que habíamos planteado al inicio con José Ramón Rivero, el secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato Benelú, con su exposición sobre el papel de los medios en Venezuela desde una perspectiva de clase. José Ramón. Gracias, señor Ramón. Buenas noches, camarada, gracias a todos y todas. El tema de los medios de comunicación en Venezuela y su papel en los últimos cinco años ha dado mucho que decir y se ha inscrito en términos exhaustivos sobre el mismo. Realmente ha sido muy, muy apasionante para todos los medios estudiosos del tema mediático. Ahí dice todos los análisis que uno ha podido leer y de apoyo de la fila del mismo, todos apuntan a que lo que le fue enseñado a la universidad sobre el código de ética, sobre el periodismo, sobre la ley del periodismo, sobre lo que es la diferencia entre opinión, propaganda, noticia, lo que es reportaje, todo eso fue desbastado por la línea de conducción de los medios, los grandes medios de comunicación privada. La historia de algunos periodistas, estudiosos que se lamentan de que los dueños de los medios de comunicación hayan desbastado y estén acabando con lo que es todo el andamiaje ético del deber ser del periodismo. Sin embargo, si nos ubicamos en una perspectiva de a quién sirven los medios de comunicación, a quién interés responden, a qué necesidades responden, tal vez pudiéramos salir ileso del impacto del papel triste, trágico, que han jugado los medios de comunicación en este proceso revolucionario. Durante muchos años, los medios de comunicación, lo que hicieron en Venezuela, sobre todo en los últimos 40, 50 años, del Nacional Barajá, se permitía de alguna manera, dentro de un control, siempre hubo control, siempre dueños de la universidad, se hicieron un parámetro, sin embargo, se permitía alguna posibilidad de licencia, alguna posibilidad de maquillaje que permitiera justificar su objetividad, una fachada que permitiera, de alguna manera, decir que ellos sí transmitían información veraz, que era objetivo, era imparcial, y todas esas cosas que normalmente se dicen alrededor del que debe ser de los medios de comunicación. Sin embargo, si nos quedamos ahí, tal vez pudiéramos quedarnos solamente en la superficie de lo que está pasando alrededor de un tema tan fundamental como este. Los medios de comunicación responden a los intereses y necesidades de sus dueños, y estos responden clave y objetivamente a unos intereses y necesidades de la clase en la cual ellos se ubican. Y en consecuencia, su actuación, su dirección, su forma de conducción, está claramente orientada como un objetivo estratégico a mantener su interés en la clase. No hay posibilidad alguna de que los dueños, los grandes medios de comunicación en Venezuela puedan traicionar a la clase de los cuatro presidentes. Y es por eso que, en mi opinión, bien ubicados de lo que estaba significando el proceso de detrás, incluso más ubicados que algunos de nosotros. Algunos de nosotros, cuando comenzó a la gobierno del presidente Chávez, teníamos dudas de cuánta reforma, cuánta revolución había en este proceso. Sin embargo, lo que sí estaba claro es lo que analizaron todo el contenido y toda la potencialidad que había en esa constitución, toda la potencialidad que había en el proceso social que se estaba incubando en Venezuela. Y desde el mismo momento en que salió la constitución se dieron se dieron a la tarea de establecer un claro objetivo de o derrocar al presidente Chávez o buscar una manera de doblegarlo. Y en consecuencia, no pudiendo doblegarlo, se dieron a la función de derrocarlo puesto que si bien es cierto que la la oligarquía y los sectores dominantes de este país todavía mantienen todavía mantienen fuerte influencia, todavía mantienen el poder en algunos sectores importantes de la sociedad venezolana, lo que sí está claro hoy en día es que el gobierno no lo tiene. Y es por eso que dentro de su diseño, su estrategia de cómo lograr rescatar ese gobierno, cómo lograr colocar como en antaño un gobierno que siguiera su interés y le reviviera sus negocios, que lo hiciera cada vez más rico y no importaba que pudieran tener algún que otro columnista a darle paso mediático a algún que otro sector revolucionario o más o menos una formilla. El diseño fundamental de esta estrategia era usar las herramientas que tenían. normalmente el papel de boceo la democracia burguesa tradicional el papel de boceo los sectores dominantes la asumen los partidos del Estado. Si de embargo en Venezuela producto del proceso no nacional del proceso social que estamos todavía viviendo en Venezuela los partidos del Estado estaban quebrajados minimizados dislocados digregados y como tal lo pueden cumplir uno de los papeles fundamentales es ser vocero de los intereses y necesidades de los sectores dominantes. En consecuencia los medios asumieron con toda con toda velocidad este papel y lo sustituyeron. Frente al silencio de los partidos tradicionales la vocería lo asumieron los medios de comunicación privada los grandes medios de comunicación privada. Esto por supuesto trae consecuencias la primera consecuencia que trae es que rompe lo que tradicionalmente diseña la universidad de la ética el periodismo rompe. A partir de ese momento el maquillaje se desvanece y empieza a salir con toda claridad cuál es la cara real que esconde sus intereses y sus necesidades. para 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 nosotros sobre todo esta última etapa es clara de a qué intereses fue presente porque de alguna manera de alguna manera como una corre que una correspondencia a tal representa y refleja lo que es su clase. En primer lugar uno puede mencionar solamente algunos elementos o los más potables en primer lugar el racismo los grandes medios de comunicación social la propaganda el desarrollo de 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 todo eso son racistas no porque ser racistas hacen a un problema de mercado son racistas porque todas las cuartas que aceptan son profundamente racistas es difícil ver un negrito un indio que un comercial venezolano es difícil ver un en estos show veros negro o negra indiado finado cuya como hay acá en esta zona no no se ve el otro elemento es la el otro elemento es la arbitrariedad los que trabajamos en el mundo sindical sabemos que el patrón es arbitrario por nacionalismo y esta arbitrariedad se se aprecia en en que transgrede cualquier tipo de normativa sin importarle absolutamente nada bien prohibido promover la violencia promover la guerra promover la eso significa que me queda un minuto bien prohibido eso en absoluto le pago y en este minuto que me queda yo voy a concentrarme en un aspecto de como voy a desenticar lo tiene y lo lo vive ese llanamiento donde donde más presión donde menos libertad de presión hay en la actualidad de los medios de comunicación a lo interno por el control serio que tienen de las pautas editoriales porque despiden sin ningún escrúpulo a su trabajador y porque no les permite cumplir la cabalidad justo si está por fuera la línea editorial tenemos el caso hay un caso muy agradable y con esto termino que tal vez George Orwell en su obra de 1984 que tal vez es la ficción más grande que se ha utilizado en literatura sobre la manipulación de la media de comunicación jamás pensó que pudiera decir que algo así como lo que pasó domingo y solo vivimos aquí en Venezuela lo demás lo dejo para las preguntas y respuestas bueno excelente porque ya está el tiempo de nuevo pero escuchamos entonces a Gustavo Rivero secretario de Pérez y por el gobierno del sindicato de la Nú con el gobierno de los medios en Venezuela de una perspectiva de clase ahora continúa en la exposición Gonzalo Gómez de la página web aporrea.org miembro del ANCLA Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos con el tema control social de los medios y medios alternativos gracias Gonzalo bien no sé si hay aquí compañeros asistentes al foro Sanamá son hijos que procedan de otros países tengo la impresión de que la mayoría de los que están aquí son venezolanos porque si hubiera compatriotas de otros países habría que explicar algunas cosas un poquito más pero en línea general de todos los que vivimos en este país y muchos de los que viven afuera y son solidarios con el proceso revolucionario que tenemos proyectado fuera de nuestras fronteras también conocen el papel que fueron los medios de comunicación privados en Venezuela así lo caracterizó muy bien José Ramón igualmente en la primera exposición compañero de Calixto Calixto de Benio los medios de comunicación privados defienden la libre expresión de los poseedores del capital que nos expropian no solamente de los medios de producción sino de nuestra libertad de expresión y de comunicación la libre expresión de ellos es la moraza nuestra y como aquí hay un proceso revolucionario han utilizado los medios de comunicación para aplastar ese proceso revolucionario lo intentaron el 11 de abril no lo lograron por la movilización poderosa del pueblo conjuntamente con sectores de la fuerza armada y el 13 de abril nosotros salimos a la calle a recuperar nuestra revolución y salimos a recuperar los medios del estado logramos recuperar venezolana de televisión y fuimos a tomar los medios de comunicación privados esos medios cortistas psicoterroristas conspiradores sin embargo se los devolvimos devolvimos los medios privados a sus dueños a pesar de todo lo que hicieron y todavía a estas alturas no han sido sancionados hay impunidad de los medios de comunicación y la impunidad es profundamente antidemocrática contra revolucionaria y anti bolivariana ¿por qué no lo hemos hecho? temor al que dirán en los espacios internacionales los demás países las oligarquías de los demás países a posibles represalias opresiones del imperialismo los teníamos ahí agarrados por el cobote y no asumimos el control de sus medios de comunicación no había justificación ninguna para que continuaran con las concesiones y siguieron con ellas siguieron confiando y nos llevaron al paro sabotaje petroleo de diciembre de 2002 entonces ahí tenemos nosotros una reflexión ¿por qué no asumimos el control social de los medios de comunicación? ¿por qué el Estado no asumió el control de esos medios con participación popular? ¿no estábamos preparados para ello? ¿no hubo esa orientación y esa dirección? ¿qué va a pasar si se nos presentan nuevas situaciones en el futuro? ¿para salir indemnes? ¿para que sigan conspirando? ¿para que sigan atentando contra nuestra vida y nuestro futuro? no es falta de regulaciones y de mecanismos legales hubiéramos podido usar algunos de ellos y tenemos pendiente la posibilidad de aprobación de la ley de responsabilidad social pero quizás eso no sea todavía suficiente creo que es un problema de movilización y de orientación política hacia asumir el control de ellos de los medios de comunicación los medios de comunicación no pueden estar en medio en manos de dueños particulares que intervieron allí y que utilizan un servicio público vital para toda la nación a su antojo y a su manera los medios de comunicación tienen que estar en manos de los trabajadores de las organizaciones académicas artísticas culturales deportivas de las comunidades organizadas a eso le llamamos control social de los medios sin control social de los medios los leños de los medios nos controlan o pretenden controlarnos o logran manipular una parte de la población la otra alternativa era dar un gran impulso revolucionario a los medios de comunicación estatales y efectivamente los medios de comunicación estatales cambiaron han mejorado muchísimas cosas pero todo lo que se logró el 13 de abril de alguna forma también se restituyó a sus causas normales aunque nunca volvió a ser lo mismo también los medios de comunicación estatales deberían tener y tenemos que lograr eso para profundizar este proceso revolucionario una mayor apertura hacia las comunidades organizadas hacia las organizaciones populares a las distintas formas organizativas y las distintas expresiones que tiene este rico proceso pero el 13 de abril también parió una explosión de los medios alternativos se difundieron por todas partes hoy en día podemos ver cantidad de periódicos en la calle que compiten y desplazan en muchos casos a los periódicos de esos dueños de los medios de comunicación de la oligarquía igual en radio o en prensa en televisión pero todavía somos muy débiles todavía nos falta avanzar en la articulación y organización para poder enfrentar ese monstruo mediático que al mismo estado le cuesta mucho trabajo enfrentarlo en eso estamos de ahí algunas iniciativas como la de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos para lograr articular una gran red nacional que nos permita competir ventajosamente con los medios de comunicación privados el caso de Aporrea viene de él Aporrea nace desde el 13 de abril como búsqueda de un mecanismo de expresión para la Asamblea Popular Revolucionaria que era un espacio de articulación del movimiento popular caraqueño y que una de sus tareas era convocar por ejemplo al tapón popular el 11 de abril para enfrentar el golpillo al mes siguiente sale a la calle Aporrea pero ante todo por la experiencia del valor que tuvo internet durante el día 11 en la noche el 12 de abril y el mismo 13 de abril se convirtió entonces en una cartelera abierta del movimiento popular en una especie de agencia popular alternativa de noticias en una especie de repubio también con un papel casi terapéutico frente a unos medios de comunicación mal informando diciéndonos que todo está perdido que el gobierno va a caer que bueno no estamos avanzando informaciones negativas y deprimentes la gente encontraba aquí una salida una alternativa en ese momento para conservar su vitalidad y se convirtió en un fenómeno del cual nosotros mismos fuimos espectadores a pesar de ser también protagonistas porque no surge de un plan y de un proyecto que lo cubramos en nuestras cabezas surgió de la práctica de la movilización de la lucha de las necesidades planteadas por la gente y la gente la tomó en sus manos y empezó a utilizar ahí está en este caso entonces un ejemplo porque tenemos una página web pero que puede recibir noticias informaciones y opiniones del movimiento popular y no es de un equipo que coloca la información a Correa en este caso somos todos y los medios alternativos debemos ser todos y cada organización sindical cada organización popular cada organización comunitaria debe verse a sí misma como un medio de comunicación alternativa o bien porque cree esos medios impulsando radio prensa televisión o bien con otros medios de comunicación popular el mural en la calle el volante bien utilizado el megafoneo que también son formas de comunicación alternativa bien llevadas entonces nosotros podemos concebirnos a nosotros mismos como organizaciones populares y de los trabajadores como medios alternativos como proyectos de medios alternativos para generar nuestras propias noticias con nuestros propios titulares con nuestro propio enfoque no para repetir lo que las agencias internacionales o las agencias de los dueños de los medios de comunicación están generando para envenenarnos de manera tal que organizaciones como la UNT por ejemplo pudieran tener en sus federaciones uniones regionales sindicatos ráneos y donde no tenga utilizar todos los medios alternativos que están surgiendo y que estemos bien articulados para que haya ese intercambio de información y participación colectiva la idea es que cada uno de ustedes sea su propio reportero que escriba su noticia y que la envíe que genere su información que opinen y nosotros debemos encargarlos de que eso salga de que eso aparece tenemos que dotarnos entonces de una plataforma comunicacional y de una plataforma tecnológica de los medios de comunicación alternativos y tenemos que en este sentido aprovechando lo que es nuestro empuje y nuestra autonomía y nuestra autogestión también exigir al Estado una mayor determinación en el respaldo en el apoyo de los medios de comunicación alternativos en algunos casos han sucedido cosas como habilitación de radios comunitarias supuestamente que son radios comunitarias de contrabando porque un año atrás estuvieron agotando el golpe y tenemos grabaciones de submisiones y algunas veces han sido habilitadas en lugar de otros que tienen un trabajo social una inserción y un compromiso pero lo importante entonces es ir hacia adelante lo positivo la invitación es utilizar estos medios de comunicación alternativos saber que no son solamente de quienes nos están manejando sino que son el instrumento y la herramienta que tenemos todos nosotros y luego conformar asociaciones de usuarios de los medios de comunicación para exigirles un derecho a réplica que nosotros tenemos nos deben un derecho a réplica infinito nos tienen que dar todo el tiempo que le dieron a Carmona todo el tiempo que le dieron a la CTV y sus golpistas todo el tiempo que le dieron a la telecámaras todo el tiempo que le dieron a los compiladores exigimos ese espacio en todas las televisoras y las radios y en los periódicos y tenemos que tenemos derecho a ganarlo que nos lo entreguen no les va a alcanzar el espacio y el tiempo para poder cumplir con ese con esa exigencia pues le invitamos a Gonzalo Gómez de la página web aporreda.org y miembro del JASC con el tema control social de los medios y medios alternativos ahora le corresponde a Rubén Viva miembro también de Carixto TV con su exposición sobre el hecho objetivo versus la subjetividad y definición y papel de los medios comunitarios Buenas noches y gracias por su presencia y bueno primero que todo Carixto TV acaba de ser habilitada con una televisión comunitaria con cobertura en todo el municipio Caroní que es ahora aunque sea cinco minutos todos los días a partir del treinta de junio del presente año lo otro hecho objetivo contra o versus hecho subjetivo este debate lo hemos dado internamente en el grupo promotor de Carixto TV hemos llegado a la conclusión de que no existe la posibilidad alguna de ser objetivo en la transmisión de mensajes y contenidos en televisión y radio y en general en los medios de comunicación de hecho eso es un acontecimiento científico que incluso se sabe que los que estudian física partículas atómicas pueden con su sola presencia y con lo que ellos piensan va a ser el resultado del experimento desviar el resultado y obtener una realidad a lo que de otra manera hubiera sido si su idea su objetivo su resultado preconcebido hubiera sido otro lo mismo ocurre en la comunicación nosotros estamos convencidos que es imposible transmitir objetivamente información alguna nosotros lo que estamos convencidos es que nosotros la pauta es la ideología bolivariana la solidaridad el respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano la solidaridad y la corresponsabilidad en la convivencia en sociedad a partir de ese hecho que serían los valores y principios que rigen y van a regir la comunicación los mensajes los contenidos es que vamos a transmitir lo que vemos los hechos serán transmitidos a partir de esos valores lo que nos lleva entonces a hablar de la naturaleza y el papel de los medios comunitarios y para definir el papel de los medios comunitarios es importante entonces conocer por contraste qué son los medios privados cómo funciona para qué funciona y a partir de ahí entonces sabremos entonces cuál es nuestra misión sabemos también como lo acaban de decir los compañeros así ocurrió con Calixto TV somos fuimos paridos también el 13 de abril previa toma de conciencia impulsada por el proceso revolucionario que conduce el presidente Hugo Chávez y el secuestro de los medios de privado el secuestro de la información por parte de los medios privados durante el golpe del 11 y 12 de abril consistió prácticamente en una película un montaje que nos hicieron creer que era realidad y que se ha mantenido desde entonces hasta la fecha bajo la excusa de la libertad de expresión ellos entonces bajo la excusa de la libertad de expresión han asumido el rol de los partidos políticos y entonces y de ahí consiste un poco la impunidad que mencionaba Gonzalo la defensa de ellos para mantenerse impunes es que si el gobierno lo sanciona entonces el gobierno atenta contra la libertad de expresión pero lo que ellos no dicen es que ellos han asumido el rol de partidos políticos en la defensa de sus privilegios de interés y no hay forma de sancionarlos como se sancionaría a un partido político como es contestándole en el mismo término y plano e inclusive electoralmente revocándolos o eligiendo a otras personas que se hagan cargo de esos medios en virtud de el desapego y la violación de todos los principios normas y demás leyes y reglamentos que existen en el país inclusive en casi todas las partes del mundo violan ellos en realidad en realidad estos medios de comunicación privados merecen ser llevados a juicio por instigadores contra y autores de delitos contra la humanidad que fueron realizados el 11 y el 12 de abril porque todo eso fue planificado ahora bien a partir de ahí nosotros podemos decir que el papel de los medios de comunicación comunitario es precisamente tener un espacio donde sea reflejada nuestra realidad nuestros nuestros valores culturales nuestros fenotipos podemos imaginar la frustración de un niño indígena que a lo largo de toda su vida y desde pequeño está viendo las televisoras comerciales aquí en Venezuela pues ese niño cuando tome conciencia sin duda indianamente no existe en el planeta él no existe no va a tener autoestima no va a tener dignidad él no se ve reflejado ahora es el papel nuestro incorporar a todas las personas que han sido excluidos que la comunidad sepa de la existencia de los medios comunitarios que participe en ellos los medios comunitarios son medios abiertos de acuerdo a la ley a la comunidad las directivas de las fundaciones que dirigen los medios comunitarios tienen que ser electas por la comunidad eso está escrito en los reglamentos y leyes de la República Bolivariana de Venezuela y siendo así la comunidad tiene todas las vías de participar de inventar su propia televisión de ser protagonista de los programas de televisión de manifestar sus preocupaciones y sus problemas no solo para crear matriz de opinión en cuanto a ellos sino también para proponer soluciones a esos problemas para presionar a las instituciones distintas instituciones del Estado venezolano que están totalmente alejadas de la realidad de la gran fase popular 80% de gente excluida de Venezuela que no tiene cabida a manifestar sus problemas en los medios de comunicación igualmente un reto de las televisiones y radios y demás medios escritos también comunitarios que hay en el país es servir de instrumentos para apropiarse de la tecnología de la información y la comunicación cuando se habla de tecnología de la información y la comunicación incluso hasta para los mucha gente muy bien informada suena algo abstracto algo intangible que no se sabe qué es y sin embargo uno lee y oye a cada rato lo siguiente dentro de los próximos diez años más o menos aquellos grupos humanos que no se hayan apropiado de las tecnologías de la información y comunicación quedarán excluidos es decir el no tener el manejo de esa tecnología va a determinar la exclusión de grupos humanos entonces una de las conclusiones que hemos llegado en la fundación Chirum el grupo promotor de Calixto TV es proponer a las demás organizaciones comunitarias alternativas que hacen vida en el país un proyecto de apropiación de tecnología de información y comunicación que quiere a las bases formar a los muchachos a la generación de jóvenes el proyecto de manejo de tecnología digital será la única forma entonces de apropiarnos de esa tecnología y entonces de salir de la exclusión se estima igualmente que dentro de los próximos diez años por un solo punto de la casa de cada uno de nosotros va a entrar texto imagen audio y bueno cualquier cosa que falte por invitar por un solo punto y de ahí se distribuirá cada quien escogerá lo que quiere ver audio texto audiovisual etc entonces a donde quiero llegar es a transmitir una motivación a los que están aquí presentes para que antes que todo cuente y se apropien de los medios comunitarios que hacen vida aquí en la zona los que están aquí en la zona antes de ir a la nueva empresa vayan a las estaciones comunitarias sepan donde están porque eso es uno de los problemas vamos a divulgar tal cosa en los medios y van primero que todo y antes que nada los medios que precisamente son adversos a nuestro propósito y entonces lejos de ayudar a los medios comunitarios los que estamos perjudicando es muy importante tener la autoestima que necesitamos tener para que esto prospere como una alternativa y como un instrumento de inclusión de las grandes mayorías para derrotar la oligarquía fascista racista y depredadora de los recursos del planeta y que no hacen otra cosa que juzgar a la derrota de este proyecto de medios comunitarios porque se sabe que es a través de los mecanismos que transmiten los contenidos los mensajes y la información donde ellos podrán controlarnos ideológica y políticamente gracias Bueno, por Rubén Viva miembro de Calixto TV y su intervención sobre el hecho objetivo versus la subjetividad y definición y papel de los medios comunitarios han culminado las cuatro excelentes ponencias de la noche de hoy que resaltan el papel preponderante que tienen los medios de comunicación y en el caso particular de la organización popular los medios alternativos es precisamente la consolidación de este poder popular ¿Cuántos años nos ha hecho el dominio y el monopolio de los medios de comunicación humanos precisamente de la clase apátria total y exclusivamente vinculada a los interventes populares y eso no solamente es un problema mundial y bueno ante eso nos alegra mucho que en el caso particular de los profesores en cualquier escuela liceo universidad sindicato círculo bolivariano cualquier organización en estos momentos tiene un periódico algo que antes es exclusivo para los conocedores para los letrados ahora en cualquier lugar contamos aunque tenga incluso un horario ortográfico aunque pueda tener algunos problemas de redacción ya la gente rompió el cerco y están poniendo sus ideas igualmente empezando también su posición en la radio comunitaria alternativa pero en el marco de este tercer poro social panamazónico es fundamental que entendamos entonces la necesidad de nosotros fortalecer estos medios de comunicación alternativo como elemento fundamental para poder consolidar este movimiento popular que se viene estando y haciendo clave más solido a nivel internacional para lo cual nosotros sabemos perfectamente que Venezuela en este momento es una referencia mundial lo cual nos llena un mal de su vida bueno culminada las cuatro posiciones algunos compañeros entregaron por allí algunos papelitos para quienes no quieran hacer una intervención o pregunta a través del micrófono porque también va a haber la posibilidad de hacerlo se les entregó un papel para que expusieran alguna idea o alguna pregunta o comentario que le va a ser entregado a los ponentes vamos a esperar que terminen de llegar aquí aquí yo tengo dos que van dirigidas específicamente a Gonzalo porque están relacionadas con la porrea tengo dos adicionales que puede responder a cualquiera de los ponentes porque en general entonces les pregunto a los ponentes ¿la leo todos por aquí o se las paso ya para que ustedes lo vayan respondiendo? ¿la leo por aquí? ok voy leyendo una por una ustedes definen las que son generales quién o quiénes las puede responder y luego terminemos con con esta lectura y la exposición de los ponentes si alguna otra persona quiere hacer alguna exposición a través del micrófono está bien vamos a empezar aquí con una que va dirigida a Gonzalo dice felicitaciones y gracias por sus lecciones desde ahora entiendo la pregunta ¿por qué usted cree que los medios que deben impuestos y han conspirado contra el pueblo no han sido sancionados? repito ¿por qué usted cree que los medios que deben impuestos y han conspirado contra el pueblo no han sido sancionados? tratemos por favor de responder eso en dos minutos más Gonzalo bueno yo tengo algunas hipótesis no puedo asegurar que conozco las causas las razones pienso que por una parte sabemos que después del 13 de abril a pesar de haber derrotado algo el mismo de haber tenido un triunfo enorme a través de la movilización las presiones del imperialismo el papá de la oposición venezolana y de los dueños de los medios de comunicación con una parte y el peso económico e institucional de esa oligarquía buscaron la forma de atenuar esa derrota y el impacto de la paliza que le dio el movimiento de masas y buscaron fórmulas de negociación y de acuerdo de alguna manera en el marco de ese juego cuando se empezó a hablar del diálogo con las mesas de diálogo el tema de las responsabilidades y de los delitos por los cuales tenían que pagar pasaban por debajo de la mesa y es un problema de impunidad que venimos a arrastrar otro que nosotros no hemos tenido la fuerza organizativa la cohesión y la orientación de liderazgo político que apuntara hacia apropiarnos de los medios de comunicación para toda la sociedad y eso es algo que está allí que tenemos que tenerlo como un norte creo que estas cosas han influido si se vuelven a dar coyunturas de movilización como la que se dio contra el para los sabotajes petroleros donde le pusimos la mano a la industria petrolera de igual manera se la tendremos que poner a los medios El Luis Melisario de misión sufre dice felicitaciones a Calipso TV ¿Por qué se dijo que el presidente de la TV de Rachel dio 100 millones de bolívares al dueño de la prensa si el pueblo de Guayana sabía que era impostor? para Rubén entiendo yo porque bueno lo que tenemos entendido es que la situación de la CDG es parecida o incluso más grave por la astucia de los actuales dirigentes de la CDG que la que teníamos en PDV es decir no hay ninguna disposición dentro de la alta directiva de la CDG de apoyar al proceso revolucionario que lleva adelante el presidente Chávez y eso explica que no fueron 100 millones tengo entendido que fueron ya 2.000 millones de bolívares un poco más que el Fondo Regional Guayana le dio un préstamo a la nueva prensa para desarrollar aún más su potencial de comunicación y sabemos muy bien cuál es que la nueva prensa está en manos de la élite de la oligarquía que controla parte de las riquezas aquí en Guayana bueno ahí hay un anónimo que dice ¿tienen los medios el objetivo de integrar la sociedad? o sea los medios alternativos específicamente y luego pregunta ¿qué piensan de la división de los sectores de la sociedad? quizá eso lo puede poner repito la pregunta ¿tienen los medios alternativos el objetivo de entrenar la sociedad? y luego ¿qué piensan de la división de los sectores de la sociedad? no los medios alternativos son expresiones de distintos sectores de la sociedad lo que el factor integrador de sociológico en nuestra opinión sobre su relación en la contradicción capital trabajo si tiene que ver su fuerza de trabajo o su fuerza intelectual o su fuerza intelectual para sobrevivir o si por el contrario las explotan las expropien en ese sentido los medios alternativos son fundamentales porque responden a adictitos pueden responder con más claridad y previsión a distintos sectores de la sociedad que tienen necesidad del propio particular el sector campesino tiene una necesidad de una vivencia y una realidad particular el sector laboral y dentro de cada uno son sectores con toda diversidad de corrientes opiniones impresiones y dan la posibilidad cierta de desarrollar un debate que hasta ahora está negado porque si algo si algo es evidente nunca había habido tanta posibilidad de libertad de expresión en el país pero así mismo hay que que nunca había sido tan aportazada tan diversa tan falsedad y apuntada que no se puede para negar algo allí los medios comunitarios más que más que la necesidad de la posibilidad de integrar la sociedad pero está concebido para mostrar la diversidad es justo a través de nuevos esquemas de comunicación de comunicación establecer que no solo se logran son los bonitos que establecer cosas tan sencillas como esas pero que a la realidad influye mucho nuestra percepción del mundo que que hay belleza en otras partes que el matrón de comportamiento no es necesariamente o los matrón de éxito no son necesariamente lo que vemos en series como Friends o Black, 90 o 110 que hay posibilidad de concebir la vida de otra manera la diversidad contra la diversidad y ahí es papel de los medios comunitarios ¿alguien más quiere agregar? porque es una revolución general pero no es solo conseguirla de otra manera es mostrarla tan como somos porque es que nosotros somos de otra manera incluso somos de otra manera uno de los de los fenómenos más recientes es el cambio de la dieta del perisolano infundido a través de los medios de comunicación otra pregunta dice dirigida también a Correa hay dos preguntas que son similares una dice si envío una información a la página de Correa sale a la luz pública a través de la página ¿cómo hacen para verificar la veracidad de la noticia? Gonzalo repito si envío una información a la página de Correa sale a la luz pública a través de la página ¿cómo hacen para verificar la veracidad de la noticia? si en principio todos pueden enviar informaciones a Correa tanto individualidades como organizaciones sociales populares políticas que están con el proceso somos sesgados estamos con el proceso revolucionario y no manejamos la información con un carácter de neutralidad democrática donde entonces ser demócrata es cederle espacio también a la oligarquía que nos quiere machacar la democracia es con el pueblo y con los trabajadores ahora bien la salida de la información depende de dos cosas uno de nuestra capacidad para procesarla a veces tenemos dificultades nos llegan 700, 800 correos electrónicos diarios es difícil procesar eso controlado depende de cómo viene la información nuestra tendencia es sacar a luz todo lo que llega si se trata de denuncias se requiere que haya un lenguaje aceptable que haya alguna sustentación o prueba de lo que se dice y que alguien lo asuma que asuma la responsabilidad hay gente que a veces denuncia cosas muy importantes y por seguridad no puede aparecer al menos nosotros debemos saberlo y bueno la denuncia llegue como llegue nosotros la trabajamos y tratamos de que salga y si esa es una denuncia interna que tiene que ver con problemas del propio proceso problemas de corrupción adentro de diferencias entre sectores etcétera apuntamos a no censurar nada y que todo se resuelva a través del debate libremente si sale algo que no le gustó a otros en cualquier otra organización que utilicen el derecho a réplica pero hagámoslo con el respeto necesario entre revolucionarios y entre la gente del pueblo que está luchando por lo mismo eso es pues anínense a enviar todo lo que pueda redacten sus propias noticias sus opiniones su información usen ese espacio si no sale o no aparece a tiempo insistan no piensen que se les censura piensen que no tenemos capacidad suficiente tendremos que ir incorporando gente y ir generando un mecanismo para que eso no dependa de un grupo que lo procese bueno yo no soy ponente pero como tengo la fortuna de estar aquí con el micrófono voy a aprovechar para contar algo sobre lo que acaba de decir Gonzalo y es que yo en lo particular tuve una experiencia relacionada con una denuncia de corrupción con muchísimas pruebas no la hice yo con unos compañeros muy cercanos y hubo censura hubo censura incluso en vez de ver por presiones del gobierno porque no todos los que están en el gobierno son puros de caso ayer de todo hay gente muy comprometida con un proceso revolucionario y unos burocratas que están robando tomando poder lamentablemente es así y si nosotros no lo aceptamos así nos estamos cayendo mentiras sería entonces taparnos los ojos y tratar de avanzar decir nosotros que estamos avanzando pero en el fondo es un retroceso y Aporrea fue el único espacio que nos brindó la posibilidad de que la gente se enterara de lo que estaba pasando y es cierto daba la oportunidad para que ambos sectores los denunciados y los denunciantes pudieran expresar su posición y de hecho fue a través de la Correa que se conoció el caso a nivel internacional y luego de una presión internacional se supo en un medio de comunicación nacional que fue última noticia que eso reventó en el canal 8 etcétera en que los revolucionarios nos sentimos así como que cercanos no sabemos qué hacer porque hay muchas presiones incluso en los canales del Estado sobre todo cuando uno quiere depurar el proceso revolucionario es lo que denominamos revolución en la revolución ¿cómo cuesta? pero ahora continuamos disculpa que me aproveche del diagnóstico pero si no pueden acotar esta oportunidad aquí yo me pregunto otra dos preguntas una dice ¿los medios alternativos son la mejor opción para esta revolución? ¿quién lo responde? ¿los medios alternativos son la mejor opción para esta revolución? yo repito yo creo que los medios alternativos son la mejor opción para la gente dentro de cualquier proceso si la revolución creo que puede ser bien servida por los medios alternativos eso es verdad pero son la mejor opción para la gente o sea el proceso va como proceso a tener sus bachados sus variantes va a variar va a tener su cambio en nuestra historia los medios alternativos son la posibilidad de que simplemente la gente se mantenga comunicada desde sus necesidades y para y se va a mostrarse para mostrarse a sí mismos y a otros tal como son componerse desmontar una realidad que sencillamente nos dan a consumir nos dan a comer con el diario con el noticiero desmontar esa realidad y contarla nuestra entenderla vivirla y enriquecer los medios alternativos se van a plantear plantear pero van a agudizar a través de un problema estético o sea los medios alternativos son problemas mucho más grandes de lo que Paris para la comunicación universal ahora que es un problema estético un problema filosófico un problema económico todo eso está o sea todo eso es una posibilidad y en la medida que se desarrolla un medio alternativo se van a agudizar esas contradicciones en esos campos y va a pasar algo muy interesante yo no puedo decir que es lo que va a pasar pero lo que sea va a ser muy muy interesante para todos cómo vemos la vida y cómo vemos el movimiento el movimiento mundial esa pregunta es interesante porque también permite decir lo siguiente según información hay máximo cinco grupos económicos en el planeta corporaciones que están controlando o intentan controlar plenamente todo lo que significa telecomunicaciones y presa escrita y medios de instrumentos por los cuales el ser humano transmite mensajes este hay corporaciones que en los próximos cinco años piensan lanzar miles de satélites de baja altura que se pueden interconectar simultáneamente recibir mejor dicho pueden en un momento o lado transmitir una sola noticia prácticamente a todos los hogares del planeta tengo entendido también que cuando Europa Europa es víctima de estas corporaciones la 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 los europeos producen en relación a Estados Unidos en Inglaterra producen poco contenido informático pocos mensajes de su propia cultura en la UNESCO Francia planteó eso como un problema y cuando se propusieron soluciones Estados Unidos e Inglaterra se retiraron de la UNESCO hace aproximadamente diez años o sea se está buscando la forma de ver el mundo la forma en que el ser humano a través de la idea se consigue a sí mismo y alentor y a la realidad en que se desarrolla se hace a través de las ideas y a través de los medios de comunicación que se transmiten esas ideas y esos valores por eso es que son tan peligrosos y no es casual y fortuito la arremetida que ha habido en Venezuela contra los medios de comunicación por ejemplo Cata TV Radio Perijar recientemente fue asaltada Radio Chupa en Vargas también fue recientemente asaltada y atacada porque representa la punta de 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 la de una iniciativa que puede para utilizar los términos de ellos globalizarse en el planeta que son los medios alternativos de comunicación que ellos les aterra perder el control de la información de las ideas en el manejo de la concepción que nosotros conocemos humanos como seres humanos nos hacemos de nosotros mismos y de nuestra realidad un par de cosas quisiera agregar creo que los medios de comunicación comunitarios libres y alternativos son la mejor opción fundamentalmente como contrapoder como el desarrollo autónomo de nuestras propias posibilidades y sobre todo para el servicio de las luchas y de nuestra vida cotidiana pero si queremos estar en posesión del poder del poder del Estado y ejercer el control de una nación al mismo tiempo que desarrollamos ese contrapoder tenemos que ponerle la mano a los medios de comunicación privados y someterlos al control social y tenemos también que ejercer control social sobre los medios de comunicación del Estado tiene que ser instrumento al servicio de la sociedad no instrumento de un sector determinado que controla ciertas instituciones que podrá aparecer allí con sus orientaciones y sus líneas de Estado pero nosotros tenemos que tener la apertura para la utilización de ese medio de comunicación en este caso los medios estatales pero en cuanto a los medios privados no creo que nosotros podamos salir adelante si no logramos levantar instrumentos comunicacionales del mismo calibre y esos están ahí y no deberían estar en la mano de los que tienen para eso estamos impulsando una campaña contra la impunidad y tenemos que lograr llevarlos a juicio a los dueños de los medios de comunicación incluso plantear la posibilidad de un referente respecto a si continúan con las concesiones o no hay dos medidas la movilización para arrebatarle eso que no deben tener en sus manos y en el segundo la posibilidad de plantear referentes en este país a ver si ellos tienen que seguir con los medios de comunicación para el monopolio de una minoría explotadora aplausos 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 esta misma persona hace una segunda pregunta no sé se pueda se da la pretensión de cada uno de los ponentes quien quiera intervenir ¿por qué lo del 11 de abril se tomó como un vacío de poder sabiendo que fue un golpe? ¿quién le quiere responder? yo creo que el término vacío de poder como muchas otras cosas no es más que la posibilidad la expresión de la posibilidad que tienen los medios de fijar de poner los nombres a la cosa ¿por qué? ¿por qué ha sido de poder? porque tantas veces he dicho que ¿por qué ha sido de poder? por tantos canales de televisión que en tantas horas tenía que terminó llamándose para la oposición que ahora estaba vacío de poder así de sencillo entonces esa es la posibilidad y ese es el problema de la necesidad de control social sobre los medios porque el reto es tan grande tener como decía Gonzalo tener plataformas comunicacionales del mismo calibre implica igualarse a empresas del tamaño de Time Warner American Online para darle un dato la fusión de Time Warner y American Online que son los dueños de CNN y de muchos de muchos canales de televisión de diversas índoles esta fusión implicó una transacción comercial por un monto cinco veces mayor a la deuda externa de Argentina que una de las más grandes de la economía por el año 94 o sea vean la dimensión del reto que se pone la dimensión del medio que están enfrentando pero no crean que se trata de ver eso que salió cada con la mamá eso es una vez que es un barco entonces creo que sí el control social en la vida cuando se puede empezar y el control social va a permitir establecer límites a su capacidad de ponerle nombre a las cosas hace algún tiempo la idea un editor mexicano de que Dios no es el que creó las cosas sino el que le puso un nombre pues los medios de comunicación de las corporaciones comunicativas del mundo son las que le están poniendo nombres a las cosas y por eso están jugando desde hace muchísimo tiempo a ser de Dios efectivamente es verdad que hubo a ser el poder lo que no es verdad es que este no tuvo responsabilidad que no hay culpable de que se haya ganado un paso de poder porque no explican de donde vivan a ser el poder en todo proceso de toma del poder quien sea porque viene un proceso revolucionario quien sea un proceso revolucionario contra revolucionario hay un entario de día hora donde se genera un paso de poder la ganta mediana es que no se explica por ningún lado como fue que se generó ese vacío ahí es que me voy a permitir disleir si apartamos del hecho de que Chávez de verdad renunció como mediáticamente se hizo saber si Chávez renunció y no ha sido del poder porque la ley con él la renuncia del presidente y los pasó a dar si el presidente renuncia la constitución es muy clara al respecto si el presidente renuncia si se muriera si se hubiera ausentado por más de 90 días todos los pasos que hay que dar en ese caso no se basado en el poder no había si es verdad lo que ellos dijeron que Chávez renunció y no lo dirá en los medios de comunicación privada si es verdad que Chávez renunció pero nos formó todo de acuerdo en eso entonces no había nacido del poder lo montaron ellos si los prostuan no habían que le sigan los niños y no habían que le sigan por el poder la gente tiene un nivel de número lo que no existe la gente es una caja que se da un nivel de la gente que no existe una cita en la idea que es un nivel y no si me parece o si me parece El vacío del Poder fue la suma multimillonaria en divisas dólares que le depositaron al magistrado que hizo esa ponencia. Eso no ha sido el Poder. Gracias. Gracias, señor. No hablamos de la decisión formal y tal vez en la dirección sobre temas importantes. El problema no es si había continuidad constitucional o no. El problema es que efectivamente hubo un interrengo de tiempo donde perdimos el poder y ellos todavía no lo habían agarrado. Solo un día, una sola vez. Y eso que en términos de, en toda la insurrección, en todos los procesos de golpe de Estado, en todo proceso que hay una situación de abordar el poder, sucede. Eso sucede en todos lados. Y por supuesto, no puede aparecer ninguna legislación, porque ninguna legislación apuente a que algún día la tumba. Ninguna institucionalidad se plantee en la posibilidad. Nada más. Fue un golpe de Estado. Claro, fue un golpe de Estado. Pero hubo vacío del Poder porque hubo un golpe de Estado. Ah, ese es el razonamiento. Hubo, o sea, Chávez no renunció, lo sacaron, lo obligaron a salir, porque hubo la intencionalidad de dar un golpe de Estado y lo dieron. Que es lo que no dicen. O sea, la, 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 la. de lo que hemos visto en algunos procesos sociales lo entendemos de esa manera Bueno, lo importante de la discusión es que es lo que permite el crecimiento colectivo antes de leer la siguiente pregunta que tengo aquí y darle la posibilidad de cualquiera de ustedes que quiera intervenir le voy a dar la información a los que no la tienen si alguno de los presentes tiene dificultades para la movilización a una cuadra de aquí que ahora ellos tienen transporte a las 9 y a las 10 de la noche y nosotros tenemos transporte a las 11 de la noche y bueno, para los que no tienen vehículo que no se preocupen porque eso cubre toda la ruta de la ciudad Continúan dos Señor González Gonzalo, debe ser ¿Por qué el gobierno no tomó los medios de comunicación social? ¿Y qué pasó con las multas a estos medios? Repito, señor Gonzalo ¿Por qué el gobierno no tomó los medios de comunicación social? ¿Y qué pasó con las multas a estos medios? Bueno, creo que esto de alguna manera está planteando la primera pregunta que se me hizo Yo creo que el gobierno no tomó los medios de comunicación a pesar de que nos había tomado la gente y de alguna manera algunos dirigentes incluso nos exhortaron a no comunicar esa toma porque se temía dar la imagen de que no había democracia de que se estaba tomando una medida contra los medios de comunicación que era arbitraria o que iba a ser mal vista a escala internacional no por los pueblos quienes las iban a ver mal las instituciones de este sistema imperialista en el cual estamos viviendo en escala mundial los jefes de los gobiernos al servicio de las solidarcias locales la OEA por supuesto el checa le indicaba como ministerio de colonia de los Estados Unidos por supuesto que ellos lo iban a ver mal el problema nuestro era si nos arriesgábamos con la acción del pueblo movilizado a que ellos nos vieran mal y acontaban las consecuencias eso significa medir la relación de fuerzas o si teníamos una evaluación de que nuestra fuerza no nos daba para eso y que teníamos de mantener el orden esto planteaba de alguna manera una ruptura con el sistema se estaban afectando la propiedad privada y planteaba entonces también problemas de definiciones de la revolución bolivariana para mí había que tomar los medios y con un mar esa toma con el gobierno apoyando al pueblo en esa acción y estaba soberanamente justificado con las acciones que habían llevado adelante los dos de los medios en cualquier sitio en cualquier país si hubiera hecho una cosa así ellos tenían que haber ido a juicio tenían que haber sido detenidos tenían que haber pagado compensaciones e indemnizaciones y no podían seguir manteniendo el control de los medios independientemente de los capitales que tuvieran allí creo que ellos con las indemnizaciones hubieran perdido lo que invirtieron y si no pues aún había el caso de darles compensaciones a ellos y van a ser muy blanditos entonces ahí es donde estaba planteando un problema ¿por qué no hubo multas? ¿por qué no se cobraron? en todo caso son irrisorias bueno porque hay un problema de un equilibrio de algo así como bueno no vamos a aplastar a la oposición porque eso nos va a dejar mal parados vamos a tener unas presiones encima que el gobierno puede tener sus evaluaciones eso es tu apreciación de la situación yo creo que desde el punto de vista del movimiento popular y de los trabajadores nuestro objetivo era controlar los medios de comunicación y no soltarlos y creo que el hecho de haberlos soltado tuvo consecuencias posteriores pues han seguido montando esta realidad virtual que ellos tienen ¿no? y creo que eso está en la discusión de hacia dónde vamos o socializamos o mantenemos la propiedad privada sobre los grandes medios de producción ese es el problema que en el fondo de todo esto está aquí ¿eh? yo creo que la persistencia de los medios de comunicación tanto que están ahora en manos de esos dueños privados es profundamente antidemocrática y lo antidemocrático es que ellos sigan teniendo esos medios en sus manos y tenemos que detener esa idea no podemos arrinconarnos para que nos vayan a decir están arremetiendo contra los medios de comunicación privada defendamos nuestro criterio eso no es libertad de expresión porque se la quita al pueblo es la libertad de expresión de ellos y creo que esta revolución tiene fuerza tiene donde sacar para nosotros empujarnos por ese lado y lo podemos tocar si lo echamos abajo y si quitamos a Carbone dos días con los medios podríamos podido también bueno ahí está el reto planteado sí pero eso tiene que ver también con la impunidad que existe en el país vamos a suponer que se hubiera consumado la toma de los medios yo también estoy convencido que luego de esa toma las instituciones tal ejemplo la Fiscalía General de la República la Defensoría del Pueblo no hubiera estado a la altura para mantener esa toma jurídicamente porque había los motivos suficientes jurídicamente para acabar con esas confesiones es decir llévense sus aparatos que son de ustedes efectivamente no les violentamos la propiedad privada porque esos equipos de transmisión etcétera son de ustedes pero les invitamos la concesión que tienen ustedes del uso del espectro radioeléctrico porque eso si es del Estado y es una concesión para un servicio público y no para delinquir y mucho menos para preparar tal cual como si se fuera a tratar de una película pero llevar a la realidad un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Minnesota entonces el problema es institucional es la falta de capacidad de las instituciones para realmente hacer valer un Estado de Derecho y de Justicia Social tal cual como está consagrado en la Constitución y esa es una de las patas cojas que tiene el gobierno revolucionario que dirige Chávez que no cuenta con las instituciones bueno ojalá pronto podamos hacer en este o en cualquier otro escenario un foro para la actividad sobre la actividad privada ojalá gracias todo lo posible por estar allí otra pregunta ¿cómo podría el Estado venezolano neutralizar la acción de los medios ya que los medios alternativos por decirlo que los medios comerciales ¿cómo podría el Estado venezolano neutralizar la acción de los medios de comunicación comercial ya que los alternativos por sus limitaciones su radio de acción es muy poco y débil y dice luego ¿en qué medida el Estado venezolano recobraría las acciones de los medios? yo creo que lo primero es el control social sobre los medios pasa por la aprobación de la ley por la asociación de usuarios de medios